Buenos días a todos los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos en esta semana, una semana de trabajo, de lucha, de mucha abnegación, de mucha decisión para sacar adelante a nuestra querida provincia. Esta semana, mejor dicho, la semana que pasó, nosotros hicimos la oficina en la Zonal 3, correspondiente Méndez, Logroño y Teguinza. Por eso, de pronto, si alguna gente nos vino a visitar, no nos pude encontrar. Un trabajo muy bonito, me siento muy contento, muy halagado, porque encuentras de todo. La gente que está descontento, la gente que está feliz, la gente que te reclama, la gente que está enojada, y la gente que no te cree, lo cual es muy bueno. Para mí, de manera personal, eso le hace poner la salsa para seguir trabajando. Prácticamente estos dos meses, hemos vivido una situación invernal muy fuerte. Estamos en épocas de altas lluvias, no estamos viendo diluvios, pero estamos en las épocas de altas lluvias. Pero resulta que Morón de Santiago, casi dos años atrás, viene lloviendo. Y por eso es que en esta época, la alta lluvia permitió que los ríos, básicamente, estoy hablando de Santiago, Zamora, Canca y Macuma, los que permitieron desbordarse de la situación que siempre suelen estar, y sufrimos algunos embates. Calle de puentes, algunas plantaciones o cultivos prácticamente fueron afectadas, ganado bovino, porcino, que no se pudieron salvar, entre otros. Pero, ¿qué podemos hacer? Simplemente esperar que la naturaleza se tranquilice y poder intervenir. Sin embargo, nosotros hemos intervenido de manera oportuna. Lo que estamos haciendo, en cuanto se refiere a la declaratoria de estado de emergencia de toda la provincia, para nosotros, estamos interviniendo con estudios para reconstruir el puente que se cayó, Paso Pumbuenza, que es el territorio de Achuar, por la libertad. Hay otros puentes que se nos han caído de menor dimensión, pero ahora lo que ha puesto el municipio de Taisha, un peque-peque para poder dar servicio a la comunidad. Estamos ya interviniendo en el mantenimiento del red vial que viene desde Taisha hacia Macas, reconstruyendo, porque hubo derrumbos por todo lado. En esta semana, o sea, mejor dicho, estos días, nosotros vamos a revisar cómo está nuestra situación presupuestaria para poder asignar recursos en cuanto se refiere a la emergencia. El mes de mayo, junio y julio, más o menos, son lluvias muy altas. Hay que prepararse para lo que pueda venir lo peor. Por favor, además de eso, es importante recalcar a las personas que utilizan vehículos cuando viajan, cuando está haciendo lluvia, por favor, no viaje de noche. A las personas que utilizan avionetas o a las personas que utilizan peque-peque o medios de transporte fluvial, recomendarles que cuando está altamente crecido, no utilicen el río. Por el elemental sentido de la vida. Así que, no hay que sentirse los wishy-wishy, supermanes, para decir que no tenemos miedo. No, no, hay que todo prevenir. Por otro lado, a través de desarrollo social, estamos ya lanzando este torneo Interescuelas Deportivas. Quiero felicitarte, Pancho. Este es un proyecto emocionante, que viene de toda la provincia, de todas las escuelas, de más de 1.500 o 2.500 personas. Imagínense lo que significa eso. La presencia de toda la provincia, de los niños, los padres de familia, los profesores, los monitores. Eso significa, entre otras cosas, una activación de economía, aunque sea mínimo. Como nosotros seguimos en este tema de fútbol, tema del deporte, hoy, bueno, cuando vengan los señores presidentes, vamos a seguir firmando convenios de creación de las escuelas de fútbol, con Proaño y Chihuahua. Hay otro evento que se está desarrollando a nivel, yo diría, internacional, que es de la feria de, ¿cómo se llama este? FEMACAJI 2017 en Río Bamba, ¿no? Nos han invitado a nosotros también porque siempre participamos en estas rutas, ferias internacionales, y prácticamente esta feria, para nosotros, ha sido una gran puerta, una gran ventana. Siempre digo, cuando nosotros auspiciamos este tipo de eventos, por ejemplo, en Río Bamba, es para nosotros la ronda de negocios, es la oportunidad de poder encontrarse, ¿no es cierto?, con otras empresas. Así que, aspiro que la feria nos haya dado buenos resultados y buenas negociaciones, así que, espero que se haya vendido bastante chocolate, licor la mendenita, también el chuchuazo, ¿no es cierto?, que ha sido uno de los productos estrella que le hemos posesionado en nuestra provincia. En realidad, a veces uno no dimensiona el trabajo que hace Cefas, porque, claro, no vemos el puente, no vemos de pronto el asfaltado, de pronto no vemos alguna obra, digamos, tangible, pero lo que hace Cefas, a través de la capacitación, para mí es único programa, voy a exagerarlo, no sé si es cierto, me corrigen, Jorge, creo que en Morona Santiago es el único programa que definitivamente marca la diferencia en el sentido de que no es que estamos dando algo, nos estamos regalando, lo que estamos es formando a la gente, es lo que siempre digo, no le estamos dando el pescado, sino le estamos enseñando a pescar. El curso de gastronomía, con señor Lito lo probé en San José de Morona, entonces yo decía, por ejemplo, en San José de Morona no puedes encontrar una comida al estilo Hotel Cinco Estrellas, no es cierto, pero ahí lo encontramos. Y lo bueno es que es el chef de aquí de Cefas. Y decirle a todos los medios de comunicación, muchísimas gracias por esa compañía que nos han hecho la semana pasada, esta semana vamos a estar en Palora, que queremos que el día martes nos acompañen en Palora, vamos a estar ahí trabajando con todas las comunidades, los cantones, las parroquias, y no nos abandonen siempre, acompáñennos y que tenemos lindas sorpresas, estamos inaugurando obras, estamos avanzando en lo que más podemos, en medio de todas las situaciones que nos pasan, pero estamos muy contentos. Un cordial saludo a Agustín Huachabaya, a toda su familia, su esposa, sus hijos, entiendo que estarán bien. Imagínense salir de una cárcel, no es cierto, de máxima seguridad, como que hubiese hecho algo, compañero Agustín Huachabaya, nuestro expresidente de la Federación Shuar. Desearle suerte, aquí estaremos siempre acompañando en todos los procesos que nos corresponde así, aquí en Morón en Santiago. Por eso luchamos, por nuestra libertad, por nuestra democracia, y el desarrollo sea una oportunidad para todos nosotros quienes hacemos, los ecuatorianos y de Morón en Santiago. Muchas gracias, buenos días. ¡Gracias!